Suscríbete a nuestro boletín en la nueva edición de People en Español que ya está a la venta. Michelle Galván y su esposo Fernando Guajardo nos contaron en exclusiva cómo es que han superado la pérdida de su bebé en febrero del 2018. De repente me empiezo a sentir mal en Univision, te sientes como si te fueras a desmayar, muy débil, recuerda la periodista, quien corrió al hospital con su marido. Empiezas a sangrar de la nada, sientes que tu vientre se contrae, añade la mexicana de 30 años, quien perdió a su hijo de casi 6 meses tras ser internada. Mi bebé murió antes de nacer. Relacionados, Michelle Galván cuenta cómo perdonó a su padre cuando cayó en coma. Relacionados, Michelle Galván la nueva chica de impacto entre lágrimas. La ganadora de tres premios Emmy asegura que abandonó el hospital desgastada emocional y físicamente. Y reclamando a Dios porque a ti, cuenta de su regreso a la casa sin el bebé. Llego destrozada y Fernando me dice, vamos a orar, relata. Su esposo, de 33 años, abrió la Biblia y notó que el listón rojo estaba marcando una página. Cuando abro esa página y veo, un pasaje sobre, la resurrección de San Lázaro se me cayó el mundo, confiesa Galván, quien había decidido ponerle justamente ese nombre al bebé por su devoción a ese santo. Me dio tranquilidad ver esa página porque sé que él llegó a los brazos de Dios. La historia completa en la nueva edición de People en Español.